Bueno pues chicos, bienvenidos a un nuevo vídeo, estamos en Pure Farming 2018 Y os voy a comentar porque he hecho algunas cositas mientras no he estado por aquí A ver, os voy a enseñar, no sé dónde voy, no sé lo que estoy haciendo Vale, oh, demasiado Vale, lo que he estado haciendo ha sido un par de misiones secundarias Estuve labrando, como veis, este campo y el de abajo Me pagaron 30.000, o sea, he conseguido bastante dinero Y también he puesto a sembrar otra vez nuestro primer campo Que es este que tenemos aquí Bueno, el campo número 3 me parece que es Ah, el número 1, perdón Ya lo tenemos sembrado y regado de la última vez O sea que no lo voy a regar más Lo he vuelto a sembrar de trigo, que era lo más barato que había Y, bueno, me di cuenta aquí que me equivoqué haciendo los campos del vecino Cuando tuve que labrar estos campos de aquí arriba, pues me equivoqué un poco Empecé por aquí cuando tenía que haber hecho este Y gasté más gasoil del normal, o sea, me salió más caro el haber trabajado Pero bueno, os voy a enseñar una cosa Ahora mismo yo no sé lo que pasa si... Bueno, me estoy equivocando todo el rato No sé lo que pasa si gasto el 100% de la gasolina Así que vamos a coger el tractor Y ya que me queda un litro de gastar Que ya me está pitando Vamos a gastarlo A ver qué pasa cuando gastas el 100% Y vamos a ir yendo para ir a comprar el invernadero A ver si se nos para, qué es lo que pasa Vale, pues simplemente nos salta este... Este... Como se dice Esta notificación Y nos dice que tenemos que comprar la gasolina sí o sí Vale, pues ya está Vamos a ir con el coche otra vez A ver, que me estoy equivocando cada vez que lo cojo Ahí está, ya tenemos el coche Y vamos a comprar el invernadero ¿Cuánto nos pide? Por el 15.000 Bueno Ay, que tenemos que... Vamos a comprar de pimientos Venga ¿De pimientos? Sí Pepe Ole, con musiquita y todo Llena el contenedor de fertilizante Vale, me imagino que este es el contenedor Porque no hay otro por ahí ¿Y cómo lo vamos a llenar de fertilizante? No tengo ni idea Chicos, otra cosa Voy a deciros que este va a ser mi primer vídeo editado de... Del Pure Farming Seguramente lo edité para cortar muchos trozos Muchos tramos que no van a hacer falta Y me decís si os gusta debajo en los comentarios O le dais a me gusta Para saber yo que os gustan mejor los vídeos así editados Que no sean tan largos Y tan aburridos Así que nada Hacemos un pequeño corte Y a ver si sé cómo se llena este contenedor Vale, chicos Pues ya lo tenemos Parece que he estado probando antes con la cuba y con todo Se ve que había que ir aquí Ha abierto el correo electrónico Y te pone que tienes que ir con la camioneta Simplemente te pones al lado Y ya te llenan los sacos ¿Cuántos queremos? Pues... No lo sé Vamos a poner cuatro Que es el tope Y a ver qué pasa Igual sí que caben más, ¿no? Qué raro Sí, sí Podría haber elegido más Hasta cinco más Bueno, yo creo que con cuatro de momento suficiente Vamos a probar cuánto equivale allí Vale, ahí está Y movemos el contenido Bueno, pues necesitamos Seis sacos más Vamos a ir a buscar seis sacos más Y a ver qué nos dice Lo siguiente Vale, ya los tenemos Los vamos a dejar Ahí está Y ya lo tenemos Cien por cien Y ahora llenaré el tanque de agua Vale, eso va a ser fácil Porque ya tenemos nuestro tractor enganchado Todavía sucio Que siempre digo que lo tengo que limpiar Y no lo limpio Pero bueno, vamos a ello Igual los dos mil litros no son suficientes Yo creo que sí Vale, pues ya estamos llegando Yo creo que con ponerse al lado Será suficiente A ver Ahí está al lado Y poner en funcionamiento No No, no, no No, no, para, para, para Que te vacías, tío Mover contenido es lo que queremos Ahí está Pues necesitaremos más agua Vamos a buscar más agua Perdón Abrimos el mapa Vale, el agua está Aquí vamos a hacerle marca Por si acaso Y vamos a llenarlo Ah, mirad Por aquí cerca Tío, qué pena Que haya hecho corto Incluso de agua, eh A ver Lo llegamos a tope Ahí está Ahora sí que no haremos corto, ¿no? Digo yo Ah, se ve, se ve como O no No se ve como Cuánto está de lleno Desde, desde afuera Más o menos Así un poco No Yo creo que me engañan la vista Vale, pues lo voy a enganchar aquí A desenganchar aquí Y ahora necesitamos un gallinero Vale Vamos a cambiar al coche Mira, cuando quiero coche Abro el mapa Y cuando quiero mapa Abro el coche Hay que decir Abro vehículos Vamos a ir donde nos indica La flecha Mira, está aquí cerca, eh Para, para Y compara Vamos a dejarlo Perfecto Ahí está Gallinero 1 Comprar Lo compramos Lo compramos Lo compramos Lo compramos Vale Estoy moviendo el marcador En vez de comprar ¿Y cómo quito eso? Ahí está Vale Lo compramos Por fin Anda O sea, estos son tablas Y luego Se convertirán Esto Igual a esto Qué chulo Voy a hacer aquí una foto Para La miniatura Ahí está Y ahora Mejorar Comprar animal 1 2 3 4 5 No, pero yo tiro a tope, tío Conecta al cultivador Cómo conecta al cultivador Mira donde tengo yo el cultivador Me dice Conecta al cultivador Vale Vamos a enganchar Nuestra sembradora Y vamos a ver Si es esto Lo que quería Cultiva el campo Bueno, pues ahora mismo Lo estoy sembrando Pero yo creo que esto No es lo que quería Me da a mí que va a ser De patatas O algo de eso Es que no lo sé, tío No lo sé Bueno, pues parece ser Que he estado leyendo Correos y todo el rato Y soy tonto perdido Eh, de verdad Arriba pone Cultivo de patatas O sea, que ahí había que sembrar Patatas Sí o sí Y yo pensando ¿Qué hay que sembrar? Pues bueno Le he puesto ahí una tira De trigo Para que Para que vaya Asimilando la tierra Nuevos cultivos Vamos a sembrarlo De patatas Y para ello tenemos que ir A la tienda A comprar El nuevo Cultivador De patatas Lo que no sé Es por dónde se va Y me estoy perdiendo En el mapa Y una vez lo tengamos Pues Sembraremos patatas Se supone Vale, pues ya hemos llegado Y vamos a ver Que nuestro hombre Aquí nunca Nunca se va de aquí Siempre está aquí Día y noche Y vamos a comprar No, espera De cultivo Aquí está, vale Lo que quiere es Que compremos Esto 5.000 Pues bueno Se supone que ya lo tenemos ¿No? Vale, ahí está Un poco descentrado Iba, eh Vale, mirad Eso es lo que he sembrado antes Y esto es lo que estoy labrando Y no ha quedado igual, eh Con que Igual aún así No nos sirve El que haya pasado El El cultivador Encima de lo sembrado Igual tenemos que Que labrarlo más O dejarlo así No lo sé Como quedará Pero hoy de momento Se va a quedar así A ver Pues chicos Última tirada ya que me queda De labrar aquí Se está haciendo de día Menos mal Estaba casi a oscuras ya Digo No voy a encender la luz Porque se ve incluso peor Si la enciendo Y ahora tendremos que conectar La sembradora Ahora no voy a cometer El fallo de no leer Que es lo que hago siempre Intentar hacerlo por mi cuenta Y me doy cuenta De que aún no sé No sé cómo funciona este juego Y la cago Así que lo primero que voy a hacer Va a ser leer ahora Qué hay que hacer Y le damos caña Vale, pues para resumir Lo que ponía era que había que ir a A comprar una sembradora De patatas Dice Si ya tienes una No hace falta Le enganchas y vale Pero como no tenemos Eh, vamos a ver Vamos a Soltar esto aquí Oh Pensaba que había caído Y me lo estaba llevando Pues nada A la tienda Y necesitamos las A ver Si no para Ahí está Por fin Vamos a comprar nuestra Eh, que tose el tío Actil Planter 300 Esta es la que queremos 5000 Vale Pues ya la tenemos comprada ¿Y dónde la tenemos? Allí, vale Vamos a engancharla Y la llevaremos para Eh Rellenar me parece Ahí está Ya la tenemos Y ahora tenemos que ir a rellenarla A nuestro almacén de patatas Vale, pues ya estamos aquí Vale, pues ya estamos aquí Nos ponemos aquí Y me imagino que habrá que rellenarla Me encantan los sonidos que hace Vale, ya tenemos la sembradora llena Y ahora tendremos que cultivar Pero eso me parece que lo vamos a dejar para el próximo vídeo ¿Qué os parece si lo dejamos ya por hoy? Aquí Y en el siguiente Eh, quiero que me comentéis en este Primero Si os gustan así los vídeos editados O preferís como he seguido haciendo hasta ahora Que han sido vídeos Pues sin cortes ni nada Pero Os voy a decir que la ventaja que tiene Es que voy a adelantar muchísimo más Eh El modo historia Si lo hago de esta manera Con la edición Y por cierto ¿Por qué me va tan despacio el tractor? Me va a 12 Pesa mucho estas patatas Así que lo dicho, chicos Eh Ya sabéis que si Os gusta así Dejar un me gusta O ponérmelo en los comentarios Que también me sirve Y si eres nuevo en el canal Suscríbete Para apoyar mis vídeos Un saludo Y hasta pronto Adiós